Muy buena esta, vamos con la siguiente. Muy buena esta, vamos con la siguiente. Sí hay falsedad en este absurdo ambiente, ya no puedo, ya no quiero respirar absurdamente entre tanto fulgor y el ruido de un televisor, ya no puedo ni expresar cómo me siento ahora. Y entre el aroma de esta noche volveremos a caer en balde, ineficaz, patentemente, congruente, carence de alma y corazón. Como cada noche en un infierno desperté desmaquillando a un duende, invita polvo, polvo viene, trapos sucios que limpiaría entre un aroma nuclear. Luchamos presos, ni sentimos, ni queremos respirar absurdamente. Entre tanta fulgor y el ruido de un televisor, ya no puedo ni expresar cómo me siento ahora. Y entre el aroma de esta noche volveremos a caer en balde, ineficaz, patentemente, congruente, carence de alma y corazón. ¡Sala, tala, 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 t Y entre el aroma de esta noche volveremos a caer en balde Ineficaz, patentemente, congruente, carente de alma y corazón Y entre el aroma de esta noche volveremos a caer en balde Ineficaz, patentemente, congruente, carente de alma y corazón Gracias por ver el video